Uy, ya no más Con la creación del internet y los teléfonos celulares inteligentes Se abrió miles de posibilidades para su uso Como lo son los juegos, trabajos, manejo de dinero Entre miles de aplicaciones que se pueden utilizar Algunas de ellas para comunicarse, ver memes Ver videos como lo es YouTube Y hasta para ver chismes Y aunque parezca gracioso, nos gusta el chisme A nivel mundial existen más de 6 mil millones de celulares inteligentes ¿Pero realmente hacemos un buen uso de ellos? Lo digo porque existen momentos en donde nos quedamos viendo el celular por horas, horas y horas Y aunque el problema radica en que estamos demasiado tiempo en ellos Muchas veces este tiempo no es dedicado como se debe Y ojo, no estoy diciendo con esto que el entretenimiento sea malo Es malo cuando tenemos ciertas responsabilidades y la pereza nos gana Por el simple hecho de seguir mirando No solo a mí me ha pasado, a ti también Donde el celular se ha vuelto una necesidad Sea en la cama, sea en el trabajo, sea en la silla y hasta en el baño Estamos con él La pregunta es ¿Realmente le estamos dando un buen uso? Me gustaría saber en los comentarios Cuéntenme si les ha pasado y qué soluciones les daría Y aunque mi trabajo de alguna manera es que me sigas viendo O que veas a otros Siempre trato de brindarte algo con lo que te puedas quedar Y aunque las redes sociales son estructuras formadas en internet La cuales buscan conectar a partir de intereses o valores comunes Esto hace que se crean relaciones entre individuos o empresas Pero también trae en su lado oscuro Donde la realidad que vemos no es tan real Son estructuras planeadas No sabemos si realmente lo que viven es real Muchas veces al ver esto generan ansiedad Por el simple hecho de no lograr lo que ellos tienen Recuerda que es muy importante compartir con tus familiares Amigos, mascotas, hacer ejercicio Hacer otras actividades para oxigenar el cerebro Es bueno darse un descanso de la tecnología Y cuando vuelvas no olvides seguirme en todas mis redes sociales Para que te diviertas y aprendas conmigo De nuevos lugares y datos curiosos que este mundo tiene Atentamente, Steve ¡Nos vemos!